En los atrios estoy, Señor Jesús, he venido ante Ti para ofrecer Mi alabanza en gratitud, eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor, ante Tu altar Hoy entrego ante Ti todo mi ser Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón Dirigido por Tu Espíritu, Señor Y vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Y déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Y pongo mi ser a Tus pies Tu al perfumbre de grato olor Y quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Y vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Oh, déjame, déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Te quiero adorar Y impongo mi ser a Tus pies Tu al perfumbre de grato olor Y quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Oh, déjame entrar al santo lugar Oh, déjame entrar al santo lugar Oh, déjame entrar al santo lugar